Bueno, muchas gracias señora directora Fernanda por abrirnos las puertas de esta escuela de recibirnos la mañana de hoy en una visita que estamos haciendo a la localidad, a Gendler. Había venido a visitarlos hace unos cinco años atrás, antes de ser gobernador y ahora en funciones todavía no quería dejar de volver a visitarlos no solamente para tomar contacto con algunas instituciones, hemos visitado recién la cooperativa y ahora aquí en esta querida escuela del pueblo, sino también para comprobar lo que decía Juan Pablo para comprobar todas las cosas en las que hemos podido avanzar en estos años. A pesar de las dificultades de la economía de la Argentina, Santa Fe es una provincia que ha avanzado mucho en estos años ha avanzado con muchas obras, más de 1.300 obras se fueron realizando en todos los pueblos, en todas las ciudades de la provincia de Santa Fe, con unas obras muy grandes, otras más pequeñas. Muchas de esas inversiones fueron en las escuelas. Nosotros tenemos, no sé si todos lo saben, pero tenemos más de 5.000 escuelas en toda la provincia de Santa Fe. Escuelas como esta donde estamos hoy, en todos los pueblos, en los parajes rurales, en las grandes ciudades, en los barrios, jardines, escuelas primarias, secundarias, escuelas para adultos, escuelas técnicas, escuelas especiales. En total hay más de 5.000 y la verdad que es un orgullo decir que cada una de esas escuelas, por más pequeñas que sean, son como un hito, como un faro, encendido, donde la educación pública se destaca y donde le estamos garantizando iguales oportunidades a las nuevas generaciones de Santa Fe. Así, hoy cualquier niño de 4 años, viva donde viva, cualquiera sea su condición social, tiene igual que estos chicos, un lugarcito, una silla, un banco, en un jardín público de la provincia de Santa Fe. Y desde ese momento inicial, desde los 4 años, hasta que termine el colegio secundario, tiene garantizado en su pueblo, en su ciudad, cerca de su lugar de residencia, una escuela pública donde completar sus estudios. Pero esto no es solamente la decisión de un gobierno, la inversión pública, los recursos, sino tiene mucho que ver con el compromiso y con la calidad de nuestros docentes y de nuestros directivos. Así que aprovecho para, en tu nombre María Fernanda, felicitar a todo el equipo directivo de esta institución, a todos los docentes, porque sin ustedes la educación no funciona, ustedes son el corazón de un proceso educativo. Y quizás lo mejor que tenemos en Santa Fe es nuestros docentes y nuestros directivos, que ponen no solamente compromiso y amor por sus tareas, sino sobre todo calidad profesional, una excelente formación y una gran capacidad cuando les toca asumir funciones directivas para conducir cada una de las instituciones educativas de la provincia de Santa Fe. Así que por eso muchas gracias. Agradecerles también la cordialidad, el afecto con los que más reciben. La verdad que para mí es el mejor de los recuerdos, el mejor de los premios que uno puede recibir después de cuatro años de gestión. Cuatro años que fueron muy intensos. Trabajamos mucho, todos los días, sin descanso. De lunes a lunes no ha habido feriados ni vacaciones para nosotros porque cuatro años se pasan volando y teníamos muchas cosas para hacer. Y todavía nos quedan, en estos 45 días que faltan, muchas otras cosas por hacer, muchos lugares que visitar. Y en todos esos lugares que visitamos de la provincia, encontramos igual que aquí en Hezler mucha gente que trabaja, mucha gente con proyectos, mucha gente que tiene sueños y sobre todo muchos jóvenes, muchos chicos, que son realmente el futuro de la provincia de Santa Fe. Así que felicitarlos, agradecerles. Juan Pablo, tu trabajo también, porque ninguna de estas cosas se podría haber realizado solamente con recursos o con plata, si no tiene que ver con la iniciativa, con las ganas de trabajar, con los equipos que se conforman en cada localidad y también con el trabajo articulado con las instituciones. Así que felicitaciones, me compromiso de seguir trabajando con ustedes a partir del 10 de diciembre, me toca estar en la Cámara de Diputados, así que vamos a seguir desde así, impulsando iniciativas y proyectos a favor de la educación, a favor de Gézler y a favor de toda la provincia de Santa Fe.